El presidente López Obrador llega a San Pablo Gelatao en Oaxaca de Juárez, con el motivo de conmemorar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez García. En el evento, fue sorprendido por este niño que haciendo uso de la palabra, conmueve los sentimientos de los presentes. Escuchemos con atención y veamos la reacción del presidente López Obrador al escucharlo. Procedemos con la declamación de la poesía a Juárez, interpretada por el alumno de la Escuela Primaria Morelos, de la Comunidad de Trinidad Ixlán, Santiago Giacui, ganador del certamen de poesía, René Martínez Ruiz. De la autora María Rosario Monroy II. A Juárez, la noche se degrada desdeñosa, ufanada en lamentos tras las sombras, oscura, de miedo, paranoica. Distorsiona los sonidos de los vientos que de lejos llegan, se quedan y aniquilan. Corazón, rostro, cuerpo, ya no caminan. La noche desvanece sus alas ya tendidas ante la violencia iracunda y desmentida, cayendo sobre la inocencia contenida de los jóvenes que inmudecen hasta el llanto. Por los amigos, la sangre sin quebranto, pintando de rojo los rostros ya sin vida. Inocencia perdida en la batalla, la muerte su trofeo toma hora. Cayeron embestidos por las balas, masacre inconsciente y destructiva de aquellos que matan por las drogas. Hoy los hombres no mueren por ideales, en defensa de la patria o de la honra. Como murieron los héroes en batalla, construyendo libertad, esperanza, gloria. ¿En dónde quedan nuestras leyes constitucionales? Que enmarcan el respeto y el derecho, formuladas por Juárez, por Juárez muy certero. Ideología del hombre verdadero, quien no mira en la riqueza de mi patria, en su gente, su tierra, su cultura, y desdeña matando con granzaña, por poder, dinero, que se pudra en sus entrañas. Una guerra de tres años, ya pasamos, conservadores y liberales se enfrentaron, por Juárez la historia ha cambiado. Las leyes de reforma han promulgado. Murieron muchos hombres, sí, es cierto, pero una razón era eminente. No permitir que gobernara un extranjero, queriendo un México soberano e independiente. Juárez, luchar contra la ignorancia, era su arma, la lectura para el saber, su fundamento, la escritura al compartir, su pensamiento, que engrandece al ser y fortalece el alma. Juárez, oí que en México, nuestro México, vivimos tanta crisis, desorden político, violencia. Juárez, reencontrémonos con la mirada clara y serena del hombre que bajó de la montaña, de la noble raza zapoteca, donde el canto del censón le ilumina las mañanas, donde el viento suave, frío, te despierta, purificando nuestra alma. La noche se desliza silenciosa, un rayito de luz nos da esperanza. Juárez, tu ejemplo nos alcanza, bendita la patria, nuestra patria, la patria mexicana. Una voz sublime nos silencia, el alma de Juárez ya es promesa. Juárez, Padre amado, yo soy tu esencia. Gracias. Aplausos 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 encabezado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y acompañado de los integrantes del presidio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.